Recuerda morena Y yo me acercaba queriendo besarte Y tú de mí te separabas Bonita la noche tan fresca y lucida Para pasearme contigo Bonita la estrella del norte al oriente Quisiera llevarte conmigo Bonitos los ojos de aquella morena Que yo por ellos me muero Ahora te cumplo lo que te prometo Te juro por Dios que te quiero Me voy mi morena Me voy y me despido Porque viene amaneciendo Aquí me en el velo pasando trabajo Los rayos del sol van saliendo